Killacom es una personalidad de las redes sociales, modelo, influencer e ícono de la moda de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Es enormemente famosa por su atuendo revelador y su cuerpo envidiable. La modelo llevó su cuenta de Instagram a millones, y no vas a querer perderte sus mejores imágenes. Aquí voy a mostrarte detalles de su vida, pero antes, regálame tu like, suscríbete, y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. En estos momentos es una de las influencers de Instagram más famosas del mundo, y eso la coloca como una de las más grandes en Estados Unidos, con una cuenta plagada de millones de seguidores. La modelo e Instagram norteamericana se hizo famosa después de que sus fotos se volvieran virales en las redes sociales, y los fanáticos comenzaron a interesarse en su vida, querían saber mucho más sobre sus actividades de la vida diaria. Kang tiene una figura perfecta, una apariencia hermosa, ojos inolvidables, y en la toma es una belleza natural que no requiere mucho maquillaje. A través de su encanto, Kayla llegó a los ojos de millones de personas en todo el mundo en un corto periodo de tiempo. Para mantener su figura perfecta en bikini, pasa horas en el gimnasio y toma una dieta saludable en consecuencia. Su cuenta de Instagram ahora cuenta con más de 3 millones de seguidores. Fue firmada por varios proyectos de modelaje y patrocinios. Kayla, además de bella, es discreta y divertida. Sueña con vivir en una casita junto al mar con el amor de su vida, un hombre bueno y sencillo que la haga sentir bella y querida. Aún está buscando compañero, por eso, si la llegaras a encontrar, acércate y dile algo interesante. Tal vez seas tú el que la acompaña en la casita junto al mar. ¿Te gustaría? Deja tu comentario, suscríbete a ABC Indiscreto y sigue mirando alguno de estos videos que elegimos para ti. Gracias. 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 Gracias.